por llegarse hasta acá, hasta el cuartel. Los convocamos hoy día porque, bueno, estamos muy contentos que vamos a comenzar con la capacitación para el nuevo puesto, para el nuevo puesto de operador aquí del cuartel, un proyecto ambicioso para nosotros y creemos muy necesario para toda la población como para brindar un servicio mucho más eficiente y también mejor organizado, llamémosle, de acuerdo al incremento que tiene nuestra población día a día. Le voy a dar la palabra ahora que hoy nos acompaña aquí, Laura Sassi, de Humanas, quien ha sido un poco la encargada de convocar al personal que se ha postulado para este puesto y hoy tenemos el agrado de la presencia de acá de Jorge Rumi, que va a ser el capacitador, que nos va a brindar también la capacitación para todas estas personas, para que estén acordes al puesto. ¿Qué nos podés decir ahora en relación a esta selección? ¿Qué cantidad de personas? Bueno, había un requisito que tenía que pensar de aquí en general. Sí, en realidad, bueno, estas búsquedas en general siempre son multitudinarias, multitudinarias hablo de que se han presentado de todas las localidades, porque bueno, cuando uno convoca no controla quién se presenta y todos realmente lo vieron como una muy buena propuesta y se presentaron 65 personas, pero había de todas las localidades, de los cuales, como el requisito era ser residente de General Dessa, pasaron, ya en este primer filtro, unas 45 personas. Y pasaron por distintas instancias, fue bastante riguroso porque buscábamos un perfil específico, porque atender una emergencia se comprende que es una situación de altísimo estrés y que tiene que poder acompañar a quien ingresa en el llamado telefónico y teniendo una situación muy complicada, tiene que poder acompañar hasta poder brindar una solución o una respuesta. Entonces, la búsqueda de ese perfil nos lleva hoy a tener 10 personas preseleccionadas para poder hacer este curso de capacitación, que va a terminar de ajustar la selección de personal para que puedan ingresar los cuatro operadores con las condiciones que han prefijado para poder ingresar. Pasaron por distintas etapas de proceso. Una primera etapa fue la convocatoria, como ya dijimos, debía ser de General Dessa. Un segundo requisito, que era formal, era poder tener una idea de entorno Excel, o sea, no ser un especialista, es hiper recontrabásico, el que había abierto algún Excel en su vida, pasaba esta prueba y se superaba esta prueba con ocho puntos más, que eso se hizo en Humanas. Luego, de este proceso de Excel, pasaron a dos dinámicas grupales que se hicieron aquí en el cuartel, donde se les explicó cómo iba a ser el trabajo, dónde era el tipo de trabajo, el lugar de trabajo, los horarios, las condiciones económicas y laborales que tenía este puesto, para que la persona también pudiera seguir eligiendo o no quedarse en este proceso. Aceptaron todos, pasaron 44 personas, 45 personas a las dinámicas grupales, de las cuales luego pasaron a una segunda etapa el 50%, unas 22, 23 personas que fueron las entrevistas individuales, psicotécnico y finalmente esta preselección para el curso de capacitación. Entendíamos que lo que teníamos que buscar era eso, una persona que pudiera controlar sus emociones ante una situación de emergencia, acompañar, empatizando con quien de alguna manera tiene una situación que considera que es grave y que necesita ser ayudado y también poder sostener esa interacción social, por supuesto con una emoción de tranquilidad, racionalidad y pudiendo dar respuestas eficientes, certeras, de acuerdo a lo que Bomberos actualice como protocolo de acción. Así que bueno, creemos que estas 10 personas que han pasado el proceso de capacitación cumplen con ese perfil, aceptan las condiciones que Bomberos fija y tienen la disponibilidad para hacerlo. Así que bueno, de mi parte, esto es lo que les puedo contar, no sé si quieren preguntar algo con respecto al proceso. No, bueno, ¿qué hay en cuanto a la capacitación? ¿Cómo va a ser? ¿Qué consiste? ¿Dónde se va a dictar? Bueno, ok, ¿cómo dictar? Aquí mismo el ámbito es el ideal. Creo que hay que ayornarlos rápidamente a la realidad de lo que sucede dentro de un cuartel de Bomberos. Específicamente lo que pretendemos es tratar de profesionalizar un poco el rol y una función que durante mucho tiempo fue quizás ocupada por no sé si las personas idóneas, ¿no? Básicamente hoy hay una enorme cantidad de herramientas para hacer este trabajo. Quienes trabajamos en los sistemas de emergencia médica, en particular yo llevo 35 años trabajando en la actividad, 15 años lo he hecho en un sistema privado de Córdoba capital, ENECO, y 20 años en el sistema de emergencia médica municipal 107 de la ciudad de Córdoba, a cargo de la central de comunicaciones. Por ende, es como que uno tiene ya el concepto claro hacia dónde apuntamos. Es fundamental interpretar que este receptor telefónico de pedidos de ayuda de emergencia debe ser una persona que no solo tenga un nivel específico de control, sino que conozca protocolos de intervención. Y acá viene el gran cambio. Vamos a incorporar protocolos internacionales de atención telefónica. Estos protocolos tienen interrogatorios dirigidos a donde cada una de las personas que solicita por la causa que fuera la atención de bomberos va a tener que responder un número importante de preguntas, que no son para demorarle la llegada del móvil, sino para interpretar verdaderamente qué grado de importancia tiene su pedido. Esto también va a generar en cierto aspecto que haya una filtración de un montón de motivos de llamados que a veces han sido atendidos utilizando recursos inadecuadamente y sin poder atender aquellos casos críticos por estar con unidades ocupadas. Entonces, hoy la demanda va creciendo, la ciudad va creciendo. Es importante empezar a profesionalizar y tener en el receptor telefónico un operador que conozca la ciudad de una manera muy particular, que conozca los protocolos de atención con interrogatorios dirigidos y con indicaciones de prearribo, con instrucciones de prearribo, con cosas que le pueden decir al que llama que vaya haciendo mientras aguarda la llegada de un recurso. Entonces, también poder discernir cuáles de estas situaciones tienen que ver verdaderamente con la probabilidad de que una persona pueda perder la vida y aquellas que no, donde uno pueda codificar y clasificar en códigos de alta prioridad. A ver, para que se interprete y para que la comunidad lo entienda, un código rojo es una situación extrema debido a muerte a la que hay que responder con toda la premura posible. Luce, baliza, sirena, sorteando obstáculo, pasando semáforo en rojo para poder llegar con premura a la parte de la víctima, porque la situación de la víctima es crítica. El paciente entró en un paro cardíaco, el paciente entró en una convulsión, el paciente entró en una obstrucción de vía aérea, se cayó de un árbol, tiene partida la cabeza y está sangrando. Hasta el operador no solo debe interpretar la situación, sino que tiene que hacerse cargo de tomar un domicilio correctamente, de pedir referencias de cómo llegar, de tomar un teléfono por si es necesario hacer un rellamado, de poder conocer cuál es la condición del paciente. Uno no pretende que quien llama sepa si ese paciente tiene una pérdida de conocimiento y una dificultad respiratoria, pero al menos que pueda decir con sus palabras para que quien recepte el llamado pueda interpretar lo que está pasando para aparte sugerirle acciones. ¿Por qué? Porque la formación que vamos a tener, donde se le va a brindar a ellos reanimación cardiopulmonar, desobstrucción de vía aérea, manejo de hemorragia, manejo de quemado, etc., le va a servir a ellos para poder responder a cada uno de los llamados sugiriéndole a las personas que llaman alguna acción. Entonces, aquí hay un cambio muy interesante sobre la base de no solo incorporar nuevas personas aspirantes a un puesto, que es fundamental dentro de los sistemas de emergencia de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro pensante, porque es la persona que va a enviar el recurso, es la persona que va a hacer que la unidad llegue a destino con premura, hacer que quien llama pueda llegar a hacer cosas que sean efectivas para mejorar la condición de la persona mientras se aguarda la llegada, que antes era un tiempo muerto. Se tomaba la llamada, se cortaba y se despachaba la unidad. Hoy, las instrucciones de prearribo, cuando el personal está diestrado, pueden mantenerse en línea, sugiriéndole acción a la persona e inclusive ir ayudando a que la condición del ambiente mejore para que no se cometan errores, porque a veces la gente actúa de mala manera por desconocer el cómo actuar. Cuando hay alguien que le orienta telefónicamente, no, no abra una puerta, no, no cierre, prenda la valiza del auto, cárguelo y llévelo, no, espere, inicie con presiones tóraxicas, por dar algún ejemplo, la situación cambia mucho. Por eso creo que acá hay un cambio estructural muy importante que creo que es necesario que también la población tenga presente esto, porque va a haber modificaciones, y van a encontrarse con un operador telefónico que básicamente va a tratar de aportar la información y ayudarle en escena. De eso se trata. Esto para nosotros es un desafío. ¿Por qué? Porque no es fácil obtener gente en esta formación porque uno no tiene una facultad donde ir a preparar estos comunicadores de emergencias. Ese es el término que consideramos que tiene. Comunicadores de emergencia médica que pueden orientar, que pueden sugerir y que pueden básicamente enviar el recurso que corresponde en tiempo y en forma para llegar con premura al lugar. De eso se trata. Ahora es clave, ¿no? Que el cuartel de bomberos de cada localidad llegue a esta capacitación. ¿Cómo le ve a eso? Y por supuesto que sí. Si uno mira los países más desarrollados donde los centros operacionales siempre están en bomberos, el 911 de Pineas Country o Kansas City, que conozco, el 911 de Distrito Federal México, concentra bomberos, policía, defensa civil y sistema de emergencia médica en una central única. Entonces, hoy por hoy tenemos que empezar a mirar y orientarnos a hacer las cosas que hacen las grandes instituciones. Entonces, de eso se trata. Insisto en esto, es un desafío. Nosotros hemos aprendido con el paso de los años qué formación debería tener la persona que está a cargo y venimos a ofrecérselas a ellos. ¿De cuánto va a ser la duración? ¿Qué día van a capacitarlo? Bueno, ok. En principio, estas primeras 48 horas que voy a estar visitándolo, yo vengo de Córdoba Capital, va a ser bastante intensivo con jornadas a la mañana y jornadas a la tarde-noche, ¿sí? Al menos esos dos primeros días como un orientativo para que empiecen ellos a escuchar llamadas concretas y críticas que han sido resueltas a través del teléfono, para que empiecen a asimilar esa información, para que empiecen a internalizar una modalidad distinta de trabajo. Y es muy probable que esto lo repitamos el próximo mes, al menos en dos o tres jornadas del mismo tipo para pensar que en el transcurso de los primeros 45 días estemos en condiciones de decir que la central va a funcionar de una manera diferente. A esto deberemos acompañarlo seguramente con información también a la población para que pueda entender que hay una modalidad nueva de trabajo y que no es que se va a responder de manera masiva cualquier motivo de llamada sino que se va a determinar cuáles son códigos de alta prioridad a los que se debe responder con premura. ¿Va a haber un 9-11 en un futuro donde esté la policía donde esté bomberos? En realidad todo apunta a que eso suceda ya lo está haciendo la Nación lo está haciendo la provincia en distintas ciudades importantes por tomar ejemplos Carlos Parrio III donde el 9-1-1 pasó a ser el eje central de cualquier tipo de emergencias en la actualidad todavía falta mucho por trabajar en esto porque hay que acordar entre las distintas instituciones hace falta una decisión política también en esto entiendo que a futuro debería ser así donde todos trabajemos de la misma manera hoy estamos copiando modelos americanos del norte modelos europeos con más razón deberíamos asentar a que puntualmente hacia ahí nos tenemos que enfocar ¿Hay una diferencia de género hombre o mujer? No, no en absoluto hemos descubierto con el paso del tiempo en un principio voy a ser franco consideramos que el hombre tenía por ahí más fortaleza para atender estas situaciones después descubrimos que la mujer tiene una habilidad muy particular en lo comunicacional y en lo emotivo que logra discernir las situaciones y aparte contener emocionalmente a una persona que ama por ende yo creo que este mix entre varones y mujeres es lo ideal o sea no es que el varón es el ideal o la mujer sino que acá el ideal es el que se forme el que se capacite y el que empiece a entender que hay una modalidad nueva de trabajo y que la van a poder llevar a práctica porque al principio va a parecer chino básico pero también nos pareció a nosotros en Córdoba Capital cuando lo implementamos hoy tenemos más de 2.500 llamados en una línea de emergencia que suena cada dos minutos y pudimos hacerlo funcionar o sea con más razón en una población donde seguramente el nivel de demanda va a ser mucho mucho más inferior es más fácil poder llevar adelante acciones de esta característica pero bueno lo veremos con el paso del tiempo ¿Cómo ve usted la flota de bombes de aquí general de esa la estructura la parte operativa? Ok en realidad yo creo que siempre hay que ayurnar un poco la densidad poblacional y la casuística la cantidad de casos que cada lugar tiene porque de pronto tener toda una estructura montada para tener una demanda muy baja no es la solución ni todo lo contrario tener una demanda muy amplia y no tener con qué responder a mí me parece que ellos han podido analizar que sobre la población que hay y sobre la casuística esta cantidad de móviles operativos y esta cantidad de voluntarios y de personal permanente son suficientes para responder creo que aquí hay que tener en cuenta algún detalle los códigos rojos deben responderse dentro de los 8 o 10 primeros minutos si uno analiza que ha habido 10 o 15 o 50 en el transcurso del mes y si han podido responder a esos en un 70, 80 o un 100% dentro de ese tiempo de respuesta estamos hablando de que estamos con el modelo ideal en cuanto a cantidad de personas para poder responder o cantidad de móviles para poder responder a la demanda que esta sociedad puede llegar a tener así que a mí me da la impresión primero la estética es fantástica está todo bonito quiero verlos operativamente como funcionamos me parece que si le damos un toquecito y le damos una ayuda y le ayurnamos cuestiones que sean más protocolares y más profesionales para actuar con protocolos a ver protocolo no es una mala palabra es ordenamiento de trabajo el ofrecerle herramientas a este individuo para que pueda entender interpretar y sugerir acciones así que creo estar en un lugar fantástico es un desafío muy interesante y me parece que hay que aprovecharlo para este cambio radical para la comisión digo hay un presupuesto destinado digo como administran allí los números digo esto cambia un poco la economía de bomberos hay un presupuesto destinado para esto también va a ser un aporte está en los cálculos ya el presupuesto de este año tenemos que se va a tocar en la asamblea en la próxima asamblea simplemente cierro no hay ningún proyecto que avance y que pueda tener el resultado que se espera si no hay acompañado un recurso económico que pueda afrontarlo así que me parece que si esta idea llegó a esta mesa es porque los recursos están disponibles para poderla afrontar bien gracias